La morena mía, me mando a buscar La morena mía, me mando a buscar Porque ya la grama, estaba de champion Porque ya la grama, estaba de champion Porque ya la grama Y la champion Superman Zambora En medio de la grama, se le cayó un paro En medio de la grama, se le cayó un paro Va a poder sacarlo, tuve que menearlo Va a poder sacarlo, tuve que menearlo Tuve que menearlo, va a poder sacarlo Y se metió Jenny Swing El melodioso Cuidado con esto ¿Escuchaste? ¿Pero qué es chapeo, jona? Si ¿Tú quieres Andilla o la madrugá? Tú quieres Andilla o la madrugá Quieres que te lleven la gran marcha piel Quieres que te lleven la gran marcha piel La gran marcha piel Quieres que te lleven Nos fuimos ahí muchachos carajo Y nos fuimos de nuevo para los musicólogos Ay, 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 ay Quieres, vamos El swing, el melodioso ¡Gracias!